Ya. Ahí ya estamos grabando. Niños, necesitamos entonces recordar las reglas de nuestra sala virtual. Ya tenemos que mantener nuestro micrófono apagado, ya, para que así todos nos podamos escuchar. La cámara encendida, ¿cierto? Y recordar siempre ingresar con nuestro nombre y apellido, ¿ya? Y no rayar la pantalla, niños. Acuérdense de eso, importante. Ya. Vamos entonces hoy día a comenzar nuestra clase de matemáticas, ¿ya? Vamos entonces a la cosita del audio, niños. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Con mucho ánimo entonces nos vamos a saludar. Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Hoy que te vengo a saludar. En una isla lejana, llamada para mí. Los niños se saludan, moviendo las manos así. Llorando, 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 llorando. Llorando, 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 llorando. En mi pueblo mapuche, alto, el mundo se saludan, moviendo las manos así. Mari, 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 Mari ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Hola! 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 Muy bien, niños. Los estuve mirando por la camarita y lo hicieron súper bien. Ahora entonces vamos a comenzar la canción de los días de la semana, ¿ya? Vamos a hacer... Esa es la que me gusta a mí. ¿Puedo ya? ¡Vamos! La señora tierra gira sobre un pie, y cuando termina, ya un día se fue. Cada siete giros es una semana, y a esos siete días, así se les llama. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Cada día es una vuelta de la tierra que giró Se termina la semana cuando siete giros dio La señora tierra gira sobre un pie Y en la media vuelta el sol no se ve Oscurece entonces, luego el sol nos mira Mientras va girando se completa un día Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo El domingo se descansa para así escuchar a Dios Qué bonito es el domingo que nos acaricia a Dios Muy bien niños, excelente Ya tía Sonia, vamos a ver qué nos va a ayudar el día de hoy Y ayer fue miércoles Oye Vamos a silenciar los micrófonos Hay micrófonos encendidos Sí, ahí apagué la ICI Sí, ahí Niños, observen su pantalla y vamos pensando Qué día es hoy, qué día es hoy ¿Quién nos va a decir qué día es hoy? Sí, a la Yarumi Yarumi Enciende tu micrófono mi amor Yarumi Yarumi Hola Escucha Hola Yarumi ¿Tú sabes qué día es hoy? Sí A ver Jueves Muy bien Yarumi Hoy es día jueves Jueves Tres de septiembre ¿Se acuerdan que ayer les mencioné que comenzamos un nuevo mes? El mes de septiembre, el mes de la patria, ¿ya? Yarumi Si hoy es jueves Ayer ¿Qué día fue? Miércoles Muy bien Yarumi Ayer fue miércoles Entonces mira Si ayer fue miércoles Hoy es jueves Mañana Yarumi ¿Qué día será? Viernes Viernes Muy bien Viernes ¿Cómo va a ayudar tía Sonia con el día de hoy? Tenemos que mirar por la ventanita ¿Cómo estará el día hoy? ¿Estará con sol? ¿Con nubes y sol? O sea, parcial ¿Estará nublado? ¿O estará lloviendo? Mateo 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 Enciende tu micrófono mi amor Ya Mateo Ahí estás Muy bien Mateo ¿Miraste por tu ventana? Sí ¿Y cómo está el día hoy? Soleado Soleado Muy bien Mateo Mira Está soleado Ahí la tía Pá me te regaló un like Muy bien Mateo Está con solcito Pero igual hace un poquito de frío Yo tengo frío Niños ¿Ah? Dígame Yo no Usted no Porque tú eres joven Por las tías que somos más viejitas Tengo frío Tengo frío Sí Gracias Mateo Muy bien Tía Sonia ¿Quién nos va a ayudar con el ticket de salida? Vamos a ver Sí El Jacob 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 ¿Estás por ahí? Hola Hola ¿Cómo estás? Bien Qué bueno Jacob Oye ¿Hiciste la tarea de la semana pasada Jacob Del número 8? Sí A ver ¿Me puedes mostrar? Ahí en la pantalla ¡Ay! ¡Excelente! Enmarcaste con papelito el número 8 Oye ¿Puedes contar los elementos que dibujaste en el conjunto Bien fuerte para que todos te escuchemos? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ocho Siete Muy bien Pero te faltó uno ¿No? Siete Ahí sigue Ahí sí La tía Páme te lo sopló Bien Jacob Ocho elementos ¿Me puedes mostrar la otra hojita? Da vuelta tu cuaderno para que me muestres el 8 A ver ¿Cómo lo graficaste Jacob? A ver Excelente Súper Muy bien Jacob Hiciste muy bien tu tarea Excelente Gracias mi amor Apague su micrófono Ya niños Súper concentrados Ojos abiertos Oídos abiertos también Porque vamos a ver ¿Qué aprenderemos el día de hoy? Hoy niños Vamos a aprender un concepto nuevo Entonces necesito que estén todos súper súper atentos Hoy vamos a aprender seriación Vamos a aprender a seriar Ya Ustedes dirán ¿Qué es seriar? Miren Es comparar elementos Relacionarlos Y ordenarlos ¿Ya? Eso es seriar Vamos a ver Miren Aquí hay unos ejemplos de seriación Miren Tenemos esas piedras Las cucharas Las hojitas Esas muñequitas Podemos ordenar Por diferentes atributos Ya Distintos objetos Entonces Miren Vamos a empezar con el primero Vamos a seriar Por tamaño ¿Ya? Se puede seriar Por tamaño Acuérdense que dijimos Que era ordenar Entonces Miren Aquí en el ejemplo Está ordenado Por tamaño ¿Cierto? Miren Del más grande Al más chico ¿Cierto? ¿Sí o no? Y del más chico Al más grande ¿Verdad? Miren ahora Otro ejemplo Vamos a seriar Por grosor Miren Del más Del más Grueso Al más delgado ¿Ya? Miren Del más grueso Al más delgado Miren aquí les voy a mostrar Otro ejemplo También se puede seriar Por longitud Miren Del más Largo Al más corto Miren Miren Y se va ordenando Y nos queda como una escalerita ¿Verdad? ¿Sí? Muy bien Estos son ejemplos ¿Ya? Miren También podemos seriar Por la cantidad Que tienen los elementos Por ejemplo Estos recipientes Tienen Supongamos que tienen Agua O jugo ¿Ven? Entonces Según la cantidad También se pueden seriar Entonces niños Ahora Vamos a jugar Para que ustedes Entiendan De mejor forma Estos conceptos Que quizás Pueden sonarle Un poco difíciles Pero cuando lo hagamos Se van a dar cuenta Que no es difícil ¿Ya? Entonces Ahora Vamos a jugar Y vamos a hacer Primero Un La tía Pide Niños Tienen Que tener Ahí a mano Cuatro Juguetitos ¿Ya? Cuatro Juguetitos A ver Pueden Pueden ir A buscarlos Rápidamente Miren A ver si me va a resultar El El cronómetro Ya Vayan a buscar Corriendo Cuatro Juguetes Pero Tienen que ser De distinto Tamaño Ya Tienen Esos segundos Vamos 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 Porque yo les había Dicho a las mamitas Que los tuvieran Ahí a mano Así que Tienen que ir A buscarlos ¿Ya? Cuatro Juguetitos Vamos Vamos Ahí se acabó El tiempo Ya niños Llegaron Ya Vamos a dejar De compartir Ahí sí Ya Llegaron Todos con sus cosas Sí Ahí los vemos Tienes Excelente Ya niños Entonces Miren Vamos a ordenar O sea A seriar Esos juguetes Los van a ordenar De el más chico Al más grande ¿Ya? A ver Solamente cuatro Y van a poner su camarita Para que nosotros Podamos ir mirando ¿Ya? ¿Viste? ¿Segura? Vamos Vamos Ok La canasta No No Vamos Vamos A ver ¿Quién ya lo logró hacer Para ir mirando? El Jeico A ver El Jeico Muéstreme su camarita Niños Tienen que ir ordenando Entonces Del más chico Al más grande Pueden estar Con un adulto Ahí Que los pueda Ir apoyando ¿Ya? Sin decirles Pero sí ir apoyando De que el trabajo Los niños Lo vayan realizando Bien ¿Ya? Mía Ordenalos Ordenándolos ¿Verdad? Sí Ahí veo a la mía Muy bien Mía Muy bien La ilencia Parece que también Ya está lista Sí La ilencia La ilencia Fabián Fabián Acomoda tu camarita Más abajo Para que podamos ver Cómo ordenaste Tus juguetitos Mi amor Sí Tú igual Acomoda tu cámara Muy bien Mateo Excelente El Jeico Y la Sáncia Sammy A ver Vamos ordenando Esos juguetitos El Santi Tía También los tiene Bien El Santi Bien La Ilen Bien La Ilen También los tiene Muy bien Catita Yuna Acomódame Por tu cámara No Allá va Muy bien Tía Están todos Trabajando Súper 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 Trabajando Sí Excelente Niño Muy bien El Jacob El Benja Para que te pueda ver La Alexandra También lo ordenó Muy bien También lo ordenó Lo que están haciendo Ahí ustedes Es seriar Es ordenarlos Por tamaño Ya Del más chico Al más grande Miren ahora Desarmen Desarmen Ahí sus juguetes Desarmen 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 Eso Ahora Vamos a ordenar Los juguetes Al revés Del más grande Al más chico A ver ¿Cómo nos quedaría ahora? Del más grande Al más chico Vamos ordenando A ver Muy bien Lucas Excelente Bien Lucas A ver Y sí Acomódame tu camarita Para que te pueda ver Cómo estás ordenando Esos juguetes Elía Muy bien Elía También lo hizo Tía La Lía La puedes ver Tía Lía ¿Tienes tus juguetes Ahí mi amor? Lía ¿Tienes juguetes? No tiene nada Tía Ahí lo tiene En la mano Lía Lía Tienes que ordenarlo Mi amor Lo tiene en la mano No más Está como Muy bien Tía Ah Muy bien El Fabián Tía Elía Excelente Bien La Yalumi La Catayón La Catayón Súper bien El Santiago Dylan Muy bien Vamos ordenando Excelente Bien Bien Viene el Mateo El Benja Súper bien La Ilén Excelente Niño Muy bien Ya Ahora Fuera los juguetes Chao los juguetes A un lado Ahora Las tías Piden Que vayan a buscar así Corriendo Lápices Vayan a buscar Lápices Su estuche Pueden traer Si es que tienen O lápices así sueltos Vamos A buscar Corriendo Lápices Vamos 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 Corriendo Vamos 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 Apuren Apuren Se acabó el tiempo Ahí Bien Niños Llegaron con los lápices Sí Muy bien La mía García Lucas también Lucas Tiene su Ay Tiene su lápiz La Muy bien La Llegaron con los lápices Miren Van a sacar Lápices Van a sacar Seis Seis lápices Van a ir contando A ver Van a ir contando Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y Solo seis ¿Ya? Ya Yo ya los cinco Van a sacar Seis Ya Entonces Esos seis Lápices Los van a ordenar Por tamaño Miren Los lápices Más Del más Corto Al más Largo ¿Ya? Así En la mesita Lo van a poner Y me van a acomodar La cámara Para que podamos ver Del más Corto Al más Largo ¿Ya? Yo voy a ordenar Los míos aquí Tienen que tener Un punto de base Ya Una línea Imaginaria Para que todos Los lápices Comiencen Desde el mismo Lugar ¿Sí? Vamos Ordenándolos Tienen que ir Moviéndolos Y viendo Que queden Todos Ordenaditos ¿Ven? ¿Cuál es el más Que? Ahí María 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 Tiene su cámara Ahí se ve Mi cámara ¿Sí? ¿Ya se ve Mi cámara ahí? ¿Sí? Estamos revisando Ahí se ve Mi cámara Sí, ahí se ve Su cámara Sí, tía Muy bien Ya Niños Eso tienen que hacer Ordenarlo Del más corto Al más largo ¿Ya? A ver El Diego lo hizo ahí Vamos A ver Tía la Alessandra Vamos a ir revisando Con las tías Dijimos Sí Del más corto Al más largo Papá o los adultos De una misma línea ¿Ya? ¿Qué es eso? Vamos Todo así Todo así Todo así Muy bien ¿Cuál es que era? Tú lo sé A ver Muy bien La Yalu Ya terminó A ver La Yalu Y la Alessandra Muy bien La Yalu Lo está midiendo ahí Muy bien La Catayons Excelente La Isi también Bien Bien El Lujo El Santi también Del más grande Del más chico Muy bien La Ilen Del más chico Vamos 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 Ordenándolo Muy bien Benjita Del más corto Al más largo Al más grande Eso es Serial Por longitud Del más corto Al más largo Santi Baja tu cámara Para que pueda Para que pueda La Alexandra Lo tiene ahí Super bien Te falta un lápiz Y dale Ay excelente Estos lápices Tiene que ser No estos Ahí está Eso Sí La Alexandra Super bien A ver Fabián ¿Cómo vas? Bien Escribe Bien Fabián El más chico El más grande Bien Bien Niño Estamos súper contentos Bien 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 Tía Porque está el Fabián Acompañándonos Muy bien La mía Hoy día El Fabián Nos pudo acompañar En la clase Así que estamos Súper contentos Muy bien Parece que ya estamos listos Todos lo hicieron ¿Verdad tía? Sí 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 Todos lo hicieron Ya Súper Muy bien La Yarumi Excelente Niños Lo hicieron Súper Súper Bien Ahora Fuera los lápices Chao Los lápices Fuera los lápices Y entonces Ahora vamos a jugar Aquí en la pantalla Ya Niños Deben estar Súper Súper Atentos Ya tía Sonia Cha-na-na-na Cha-na-na-na Y el Dilan 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 Enciende tu micrófono Mi amor ¿Está por ahí el Dilan? Ahí está el Dilan Muy bien Hola Dilan Ya mi amor Mira Observa tu pantalla Vamos a aseriar Por altura Eso quiere decir Que los vamos a ordenar Del más bajo Al más alto Del más bajo Al más alto ¿Ya? Entonces mira Aquí hay un puntito verde Y un puntito rojo Y ya eso quiere decir Que desde aquí Yo comienzo A ordenar ¿Ya? Y ahí está esa línea Que me va a indicar De dónde yo tengo que partir ¿Ya niños? Atentos Atento Dilan Mira Aquí hay cuatro niños Mira Hay un niño Que está tocando La guitarra ¿Cierto? ¿Lo ves? Sí Ya El niño de al lado Está enojado ¿No? Sí Sí Está así Está enojado Ya Entonces mira Tú me vas a decir ¿Cuál de estos cuatro niños Es el más bajo? ¿Cuál será el más bajo? Será el que tiene la guitarra El que tiene los brazos arriba El que come helado O el que está enojado El que come helado ¿Tú crees que el que come helado Es el más bajito Dilan? A ver Observa muy bien ¿Cuál es el más pequeño De las imágenes? Míralo ¿Este? El más pequeño El más El más chico El más chico Fíjate en la altura De cada uno de los niños Mira ¿Cuál será El que es más bajito? Enojado Ah El enojado A ver Dices tú el enojado A ver Veamos si es cierto Si es el enojado Eso Ay El enojado Muy bien Dilan Excelente Dilan Atento ahora ¿Cuál es el que sigue? ¿Cuál es el tamaño? Mira ¿Cuál de estos tres? La guitarra Muy bien Dilan El niño El niño que tiene la guitarra Excelente Muy bien Dilan Ahora le vamos a pedir Otro amiguito O amiguita que nos ayude Tía Sonia Que nos ayude A completar En la serie A seriación Niños El Dilan lo hizo súper Los demás Tienen que estar atentos En su pantalla Trabajando en la casa Con el micrófono apagado Ya te aso Ya te aso Ya te aso Isidora La Isidora Isi 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 Encienda su micrófono Isidora ¿Estás por ahí? Sí Ya Isi Estuviste atenta ¿Cierto? Ya Isi Mira ahora ¿Cuál de estos niños Es el que continúa Aquí en esta seriación Que estamos seriando Del más bajo Al más alto ¿Qué está haciendo el niño? Mira ¿El que tiene los bracitos arriba O el que come helado? El que Es alto El que come helado El que come helado El que come helado Muy bien Isi Mira Ahí los estamos ordenando En una filita ¿Cierto? Muy bien Y entonces ¿Cuál será el más alto Isi? El que Tiene las manos Arriba Muy bien Isidora Y miren Niños El Dylan Y la Isidora Ordenaron Esta seriación Y miren Lo hicieron Del más bajo Exacto El más alto Exacto Muy bien Isi Muchas gracias Mi amor Mira te ganaste Un sticker Junto con el Muchas gracias Dylan E Isidora ¡Vila! Aquí está lloviendo ¿En serio Isi Sí En Villarrica Está lloviendo Ay sí Porque en el sur Acuérdate que estamos Aprendiendo las zonas Está cayendo Como nieve Ay qué lindo Ay hace mucho frío Entonces Sí Porque acuérdate Isi Que hemos aprendido Se va a apagar El celu de mi mami Ay que no se apague Todavía Hemos aprendido En las zonas Que estamos estudiando Esta semana Que en el sur Hace más frío Y llueve mucho más Que acá en Santiago ¿Cierto? Muy bien Isi Muchas gracias mi amor Apague su micrófono Apague el micrófono Gracias Y a tía Sonia ¿Quién sigue? Chanananan Chanananan ¿Quién quiere? El Fabián El Fabián El Fabián El Fabián Que encienda Su micrófono Fabián ¿Estás por ahí? Ahí está tía Hola Fabián Oye Yo he estado Toda la clase Diciendo que estamos Súper felices Las tías de verte Fabián Qué rico Que te pudiste Incorporar Ahora a nuestras clases Ya Fabián Mira Sí Tienes que abrir Los ojos Y los oídos Muy atento Y ahora vamos a seriar Por tamaño Mira Del más chico Al más grande Entonces mira Aquí hay unos autos ¿Los ves Fabián? Sí Y ahí los veo Mira Tenemos Tres autitos ¿Cierto? De distinto tamaño Mira Y uno está En un fondo rosado El otro verde Y el otro Morado ¿Ya? Entonces tú me vas a decir ¿Cuál de estos tres Es el más chico? Tienes que mencionarme el color Para que yo pueda saber Verde Verde El verde A ver Fabián Sí El verde Muy bien Atento ¿Cuál seguirá ahora Para seriar Por tamaño Del más chico Al más grande? Dime el color Fabián El morado A ver El morado Muy bien Muy bien Entonces ¿Cuál es el que sigue? El más grande El más grande ¿Qué color tiene en el fondo Fabián? Mira ahí Rosado Rosado Muy bien Fabián Excelente Ordenaste súper bien Esta serie Mira y nos quedó Todos atentos niños Del más chico Al más grande Fabián te ganaste un sticker Muy bien Apagues tu micrófono Muchas gracias Ya tía Sonia ¿Quién sigue? Preguntones Sí al Ailén 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 Siente tu micrófono Mi amor Ailén Háblame hija Para que te pueda ver Hola tía Hola Ailén ¿Cómo estás? Bien Qué bueno Ailén Mira ahora Vamos a seriar Por grosor Mira Mira, del más ancho al más delgado. Mira, ancho, delgado. Todos niños hagan así con su dedito. Ancho y delgado, ¿ya? ¡Eso, Ailén! ¡Muy bien! Bien. Entonces, Ailén, mira, tú me vas a decir cuál de estos, mira, son unas brochas, ¿cierto? ¿Las ves? ¿Esas que sirven para pintar? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, mira, cada una tiene un fondo, un color. Mira, tenemos la primera rosada, la que está al medio de color verde, y la última de color morado. Tú me vas a decir cuál de estas tres brochas es la más ancha, ancha. Ese, el color verde. ¡Muy bien, Ailén! ¡Sí, es la del color verde! ¡Excelente! Ailén, ahora, ¿cuál sigue para llegar a la más angosta? A ver, ¿cuál sigue? El morado. ¡A ver, la morada! ¡Bien, Ailén, la morada! ¡Excelente! Mira, la Ailén está ordenando de la más ancha a la más angosta. ¡Muy bien! Vamos, Ailén, entonces, ¿cuál nos queda? Del rosado. La rosada. Mira, Ailén, ya ordenaste esta seriación por grosor, del más ancho al más angosto. Lo hiciste súper bien, Ailén. Mira, te ganaste un sticker. Muchas gracias, mi amor. ¡Muy bien! ¡Súper, tía! Estos niños están entendiendo súper bien este concepto. ¡Ya, tía! ¡Ya, tía! ¡Qué ensigle! ¡Chanananam! ¡Chanananam! ¡La Laura! No, está hoy día, parece conectada la Laura. No, está hoy día, tía, hoy día. No. ¡El Benjamín! ¡Benjita! ¡Benjita! ¡Ya, Benjita! ¡Abre tu micrófono! ¡Ahí está! No, escúchame lo que te voy a decir. ¡Atento, Benja! ¡Hola, tía! ¡Mira! ¡Hola, mi amor! ¡Mira! ¡Atento! Tus ojos bien abiertos y tus oídos. Y escucha, mira. Vamos a seriar ahora por grosor, también por grosor. Pero ahora vamos a seriar del más delgado al más grueso. ¿Ya? Sí. No veo, Benjita. Benjita, a ver. Háblame para poder buscar tu cámara. Sí, tía, sí, tía. Yo voy a aprenderlo. ¡Ja, ja, ja! Ahí sí. Se lo ha aprendido. Ya, escúchale, escúchale a la tía. Muy bien, Benja. Ahí te veo perfecto. Ya. Entonces, Benja, mira. Ahora, del más grueso al más delgado. Y tenemos unos... ¿Qué son esos? ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? Estos son... Estos eran... Esto era... ¿Qué son? ¿Qué son? Mira. Utiliza para estudiar. Mira, lo miren. ¿Qué serán? Estos son para estudiar. ¿Pero qué son? Son para estudiar. Pero esto... Esto es una mochila. No, son libros, libros. Son libros. Muy bien, Benja. Son libros. Ahí te está ayudando. ¿Con quién estás? En el colegio cuando... En el colegio. No, pero ahora, ahora. Escucha, escucha lo que te está preguntando. Ahora, Benjita. ¿Con quién estás tú en tu casa? ¿Quién soy yo? ¿Estás con la mamá? Sí. Con el papito Juan. Entonces, mira, tu mamá... Ya. Tu mamá te está ayudando ahí para que tú puedas concentrarte. Mira, tienes que escuchar muy bien la pregunta, ¿ya? Ya. Entonces, ven. Tenemos libros, ¿cierto? Como tú me dijiste que esos servían para estudiar. Son libros. Pero mira, tenemos unos que son gruesos y otros que son más delgados, ¿ya? Entonces, los vamos a ordenar... ¿Esto es delgado, tía? Sí, yo. Tú les vas a decir así. Al más grueso. Y mira, tienen un fondo de un color amarillo, verde y rojo. ¿Verdad? Entonces, Benjita, tú me vas a decir, ¿cuál de estos tres libros es el más delgado? ¿Cuál color? Respóndele el color, el que te parezca, que es el más delgado. Mira la pantalla, mi amor. Tienes que mirar la pantalla. Vamos. El verde. Ya. Muy bien, Benja. Los demás tienen que hacerlo en su casa. Y estoy diciendo si lo estamos haciendo bien. Muy bien. Excelente, Benja. Concentrate acá, mirando por la pantalla. ¿Cuál sigue, Benjita, para que esta seriación nos quede ordenada? ¿Quién sigue? ¡El rojo! ¡El rojo, niños! ¿Están de acuerdo que es el rojo? Sí. Es el verde porque se pone tan contento, tía. ¡Muy bien! ¡Súper bien! Tía, Benjita, ¿cuál sigue? ¡El amarillo! ¡El amarillo! ¡Muy bien! ¡Halecita, súper bien! Te ganaste un sticker. ¡Muy bien, Benjita! ¡Excelente! ¡Apague su micrófono, mi amor! ¡Muchas gracias! ¡Súper bien! ¡Sí, te ganaste un sticker! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Ya, tía Sonia! ¿Quién sigue? ¡Ay, van quedando poquitos! ¡Ay, qué bueno, tía! ¡Tía, es Lucas! ¡Es Lucas! ¡Lukitas! ¡Abre tu micrófono, mi amor! Niños, los demás tienen que ir haciendo la actividad igual, ¿ya? Y los papás tienen que ir abriendo ahí que lo hagan correctamente. ¡Ya, Luquitas! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Qué bueno, Lucas! Mira ahora lo que vamos a hacer, Lucas. ¡Concéntrate! ¡Ojos abiertos! ¡Oídos abiertos! ¡Ya! ¡Dice! Ahora, Lucas, vamos a... ¡Ay! ¡Se me corrió! ¡Ay! ¡Vamos a seriar por longitud! ¡Ya! Del más largo al más corto. ¡Ya! Entonces, tú tienes que descubrir las barritas que faltan para completar esta serie. Mira, aquí tenemos una serie, ¿cierto? De barritas. ¡Sí! De más larga a la más corta. Igual como lo vimos en el ejemplo al comienzo. Y tú tienes que descubrir cuál es la barrita que falta aquí y después aquí. ¿Ya? ¡Esta! Las barritas tienen colores para que tú me digas el color. Mira, veja. Perdón, Lucas. Mira. Primero pusimos la barrita de qué color. De el ojo. ¿Lucas? Rojo. Rojo. Muy bien, Lucas. La barrita roja. Ahora, ¿cuál sigue? ¿Cuál crees que sigue de estas dos que están aquí? ¿La verde o la amarilla? La verde. La verde. A ver, veamos, Lucas. ¿Es cierto? A ver, niños, los demás, quiero que me digan con su dedo hacia arriba o hacia abajo si están de acuerdo con el Lucas. ¿Será la barrita verde? ¿Quién cree que si es la barrita verde me pone el dedo para arriba? Julie, ¿tú crees que es la barrita verde? ¿Qué? ¿Dedo para arriba o dedo para abajo? A ver. ¿Estás de acuerdo, Valentín? ¿Estás de acuerdo con el Lucas? ¿Dedo para arriba o no? Eso. Ah, el Valentín está de acuerdo contigo, Lucas. A ver, veamos si es cierto, niños. Sí, Lucas. Era la barrita verde. Era la barrita verde. Muy bien. Entonces, después de la verde, Lucas, ¿cuál sigue? La azul. La azul. Muy bien. Y ahora aquí nos falta una. ¿Cuál será, entonces? La amarilla. La amarilla. Niños, ¿están de acuerdo con el Lucas? A ver. Tía Pame, ¿usted está de acuerdo con el Lucas? Sí. Sí. Excelente. Era la amarilla. ¿Y cuál es la última, Lucas? La morada. La morada. Excelente, Lucas. Te ganaste un sticker. Muy bien, mi amor. Lo hiciste súper. Muchas gracias. Ordenaste esta seriación súper bien. Niños, hicieron un... Su día de hoy. Los queremos felicitar con las tías. Sí, no. Hicieron un súper trabajo. Los felicimos. Hicimos. Dedos para arriba para ustedes. Tías, súper bien estos niños. Entonces, ahora necesitamos saber si es que de verdad aprendieron lo de hoy. ¿Quién nos va a ayudar, tía Sonia? Vamos a ver. El ángel no está hoy día. A ver. El Valentín. Valentín. Tintín. ¿Valentín? Abre tu micrófono, Valé. Aquí estoy. Hola, Valé. ¿Cómo estás, Valentín? Bien. Más fuerte. Qué bueno. Oye, Valentín, cuéntame, ¿qué aprendimos el día de hoy? ¿Qué aprendimos hoy, Valé? Las letras. ¿Qué aprendiste, mi amor? ¿Qué aprendimos, Valentín? Las letras. ¿Aprendimos las letras hoy o ayer aprendimos las letras? Sí. Ah. Ayer. Ayer aprendimos las letras. ¿Te acuerdas, Valentín, que aprendimos ayer la vocal E? Pero hoy día, ¿qué aprendimos? Mira, ¿qué teníamos que hacer con los juguetes, Valentín? El más pequeño, el más grande, mi amor. ¿Te acuerdas? ¿Qué hiciste con tus juguetitos? Ordenes. Los tuviste que ordenar, ¿cierto? Muy bien. Tú, mira. Mira tu cámara y tú respóndeme solito, tranquilo. Con tus juguetes, los tuviste que ordenar. ¿Te acuerdas? Sí. Tía Pame, ¿cómo ordenamos los juguetes? ¿Te acuerdas tú? Lo ordenamos por tamaños. Muy bien. Por tamaños. ¿Te acuerdas, Valentín? Sí. ¿Te acuerdas, sí? Sí. Los ordenamos. Muy bien. Los ordenamos del más chiquitito al más grande, ¿cierto, Valentín? Entonces, hoy día, Vale, aprendimos a seriar. Así se llama. Es una palabra un poco difícil. Pero, en el fondo, es ordenar objetos. ¿Ya? Muchas gracias, Valentín. Tía Sonia, ¿quién más nos va a ayudar con nuestra escalerita? Tía, nos quedan solo dos. Él, Pedro, no se conectó. Y hay el último, mira, la Lía. 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 ¿Estás por ahí, Lía? Ahí está la Lía. Lía. ¿Cómo estás? Bien. Lía. ¿Tú te acuerdas qué hicimos hoy? ¿Cómo aprendimos a seriar? A seriar con los juguetes. Muy bien, Lía. Lo aprendimos primero con los juguetes, ¿verdad? Y después, con los... ¿Con qué más aprendimos a seriar? Mira. Con los lápices. Sí. Con los lápices. Muy bien, niños. Excelente. Lía, lo hiciste súper bien. Muchas gracias, hija. Niños. Excelente. Excelente. Y... A ver. Tía, ¿quién más nos puede ayudar? ¿Ya se te acabaron los palitos preguntones? ¿Los vamos a echar todos de nuevo? ¿Están todos acá? Todos de nuevo. Todos de nuevo. Tienen la suerte. Y la Alexandra. Ale, Sandra. La Alexandra. Ale, grande tu micrófono, mi amor. Apre... 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 Hola, tía. Mira, Alexandra. ¿Tú te acuerdas qué aprendimos hoy? Sí. ¿Qué aprendimos hoy? Sí, ya. Sí, ya. A seriar, ¿verdad? A ordenar elementos, ¿cierto? Y como dijo la Lía, lo aprendimos con los juguetes, con los lápices y después trabajando en la pantalla. Oye, ¿para qué nos servirá todo esto, Alexandra? Para aprender. Para aprender. Muy bien. Para aprender, ¿verdad? Por eso ocupamos estos conceptos que nos sirven para poder ordenar nuestra cabecita, ¿cierto? ¿Sí o no, Alexandra? Sí. Porque antes de que seriar era ordenar elementos, ¿verdad? Entonces, esto nos sirve para organizar nuestro pensamiento matemático. Muy bien, Alexandra. Muy bien, Alexandra. Excelente. Muchas gracias, mi amor. Gracias, tía. Gracias a ti. Niños. Y ahora vamos a revisar nuestro ticket de salida. Mira, miren, ustedes van a crear una seriación con objetos que tengan a su alcance. Cualquier objeto que tengan en su casa, ¿ya? Lo van a seriar. Lo pueden seriar por tamaño, por grosor, por longitud, que era el largo, el corto, por altura, alto, bajo, ¿ya? Y eso después lo van a dibujar en su cuadernito de color azul, que es el cuaderno de matemática, ¿ya? Esa es la tareita, niños, que les vamos a dejar el día de hoy. Pueden seriar cualquier elemento. Acuérdense, miren, ahí hay un ejemplo de hojas o de cilindros esos de confort, también nos sirven, ¿ya? Ahí ustedes tienen que buscar o juguetes, lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran utilizar para poder seriar. Ya, niños, y hemos llegado al fin de nuestra clase. Quiero felicitarlos porque este concepto es nuevo y es un poco difícil, pero lo hicieron súper bien. Así que el desafío es a continuar reforzando en la casa junto a la familia, ¿ya? Y los esperamos mañana en nuestra clase del viernes con muchas sorpresas. Mañana a las 11, ¿ya? Tía Sonia, tía Pame, muchas gracias. ¡Chao! Tía, tía. Tía, tía tía. Tía, tía. ¡Chao! ¡Chao! Tía, tía, tía. Cómo, tía tía tía. ¡Chao! Gracias.